Venga, montaros, conozco el camino Esta vez es más fácil el helicóptero Que más gente Viene la policía, viene la policía Tía, viene la policía Por la auto de la señora ¿Y por qué viene la policía? Por la auto de la señora, que me ha matado La madre que te... Por culpa de ti no viene la policía Yes, sir Yes, sir Hostia, tío, la policía va por nosotros Por... Por la que en verdad es vuestra Intensible Si, no hay gente fácil, no ves que reyes Hostia, no tiene fuego a ver el coche ¿Así? ¿Ahora veis el coche? ¿Antes no lo veías? A ver el coche Antes veía el coche invisible Es verdad Lo estoy viendo Prateamos, eh A ver A ver, tal vez cortemos otra vez Es verdad Ya es físico Lo que hace falta era que nos persiguiera ¿Cómo que la policía? ¿Cómo que la policía? Es que viene detrás, tío No, lo que hace falta es que se rompa No, sin duda Mira el coche No Lo que hace falta es que... No ... Está disparando para cubrirte El helicóptero está aquí, macho Ahí está nuestro helicóptero ¿Podré montar en él rápidamente? Así que os va ante la policía Venga ya, ¿sí? Rápido, móntate Te da tiempo montar Macho, ¿qué viene la policía? A ver, me ha decidido dónde recojo Madre mía En el río Yo me he escapado de la policía A ver, espérate No va a bajarla la policía, macho Claro Bueno, pues tendré que moverme del sitio El coche lo he dejado ahí abajo, ¿no? Te voy a vestir afuera Ojalá, la policía ya se ha ido, ¿no? ¿Puedo aterrizar? Sin que me vean No, está ahí el coche El coche lo he dejado por culo No, voy a tener que moverme Voy a tener que moverme Por lo menos al otro lado La policía está andando por culo ahí Tía, macho Mira el aterrizando con dos A ver ¿Dónde coño estáis? El coche está... Mira la policía, joder Es que no veo en el mapa A ver, espérate Hostia, sé que me están disparando, macho Tengo que salir de aquí Un sitio donde pueda recoger a salvo ¿Dónde puedo recoger? En mi apartamento ¿Podréis ir para allá? Si queréis, pues va mi apartamento Ah, bueno, sí, es verdad ¿Pero tú puedes ir directo a él, no? ¿O sí podrá él? Vamos a ver Pues voy para mi apartamento No hay mucho sitio para autorizar Pero bueno Él no es mi apartamento Pero bueno Voy para allá Creo que es un edificio Es bastante alto Siempre sobresale Ahí está mi edificio Bastante alto Nadie la tiene La policía en cuanto la pierde Ya está, está perdida Espérate, voy, voy, voy Este es mi edificio Podría aterrizar en lo alto A ver si puedo aterrizar Que no va a ser fácil A ver si puedo aterrizar Esto de volar En el edificio Todavía no De pío Manejo No, abajo Si no, ¿cómo va a ir a subir? Vamos a ver Primero tendré que meterme en la casa Creo que lo tengo puesto Para que ningún extraño Conduzca el equipaje El helicóptero no me lo pueden robar Solo amigos Solo por vosotros Es que tú estás aquí al lado Al lado a mí Venga y ahí puedes llevarlo Tío, no me jodas Pero si lo tengo Bueno Pero si lo tengo bloqueado Para que A ver Solo puede tener pasajeros No deberías de cogerlo Oye, ¿y sabes tú dónde está? Una moto de agua ¿Sabes volarlo? Vas a coñar el vehículo Me he hecho miedo Mira La moto de agua Hostia para la playa No, pero es que Estamos volando Ya, joder Vete a por él Claro Es el punto blanco Se saca Ahí está la playa Ahí veo el punto blanco Punto blanco lo veo En la playa Bastante espacio Para aterrizar Mira ahí en la noria Por donde está La moto de agua Eso está chulo Podemos Hostia, hay otro helicóptero ahí ¿Eh? Puede atresar por aquí ¿Tú? ¿Tú ves que conduces? Yo no estoy conduciendo Hostia, que policía ahí, tío No, 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 no Ahí no Pero no viene a por nosotros No viene a por nosotros Esa policía no viene a por nosotros Ahí viene Van a por el coche ese Pues menos más que hay Aquí para cuatro ¿Eh? Hostia ¿Y si nos vamos a la montaña más alta que hay? No es mala idea Lo de las motos de agua Está muy bien Las motos de agua Está muy bien Sobre todo Irse a Algún Pero el submarino Yo no sé dónde queda el submarino Tendré que googlearlo Vete a la montaña más alta y antes de cabina o algo así Yo qué sé Es que se me está ocurriendo que si os dejo mis motos de motocross Doy una moto de motocross a todos Tiernos yo que sé montaña abajo Motocross tiene hasta eso que te caga Paso en yate también Hostia como se vaya a la base aérea Venga ya ¿Viene la policía de atrás? Dos, tres ¿Por qué? Pero si este helicóptero no funciona No tiene metralleta No tiene arma ¿Ah sí? Ese es mi edificio donde vivo yo Esa es mi casa Hostia Esa es mi casa Ese es mi edificio Ahí vivo yo Pues no sé Así que os invito Si podéis a lo mejor Mira las piscinas De mis vecinos De la gente Está la partida petada de gente ¿Eh? Sí, sí, sí Está apuntando Está apuntando en el torno Claro, yo también puedo Yo también puedo A ver ¿Me puedo cambiar la música? ¿Me puedo cambiar la música? Yo también puedo apuntar Estoy a mi edad También puedo Me toco la cámara Me encanta la música de este juego Esa es mi casa, ¿no? ¿Queréis que intentemos tomar un... Entra? A ver ¿Podráis entrar en la casa? ¿Puedes entrar? Sí, ahora A ver Vamos a ver Eres físico Ahora Eres físico Tangible Vamos a ver Sí, espera No puede entrar todavía Hasta no te invite Y casi, casi Sí, 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 sí Voy 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 A ver ¿Veis que me han dado invitación? A los dos Sí, pero vamos a ver si el otro puede entrar también No le deja, ¿no? Sí, es móvil a la X Móvil a la X No sé Y no sabe nada del móvil ¿Dónde está el móvil? 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 No, si yo sin por eso, cae de una amiga Joder, macho No puedo, si yo no cabiera ni el punto que a través de abajo, no pasa nada Si no se lo pago Joder Vamos a ver ahí afuera Joder, ahí es la misma, ahora en Canarias Aunque aquí es la misma Joder A ver Si el helicóptero se estrella, prefiero ser yo responsable del mismo Vamos Vamos a llevar a la montaña más alta Joder, si el helicóptero se estrella, quizás estás tú por ahí Ah, usted está en la casa y todavía sigue dentro ¿Y puede estar dentro aunque yo no esté ahí? No, 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 no